El próximo 1 de octubre se efectuará la segunda edición de la carrera de El Dictamen, evento pedestre organizado en el marco del 125 aniversario del diario más antiguo del país. Al respecto habló Alberto Villarelo Agüet, gerente general del periódico. En esta ocasión, como sabemos que viene gente también pro y amateur, como nos dimos cuenta el año pasado, agregamos más puntos de hidratación, pues porque sabemos la humedad y el calor que hace, pues ahora sí, en el puerto. El año pasado vinieron de Puebla, de México, de Monterrey, obviamente la mayor parte de nuestra participación fue local, del estado, no únicamente Veracruz, Boca del Río, y bueno, es lo que se espera este año. Los kilómetros valen 320 pesos, 10 kilómetros 420 y es todo totalmente en línea en registrosport.mx. Villarelo Agüet confirmó que la carrera reparte una bolsa de 50 mil pesos en efectivo a los primeros lugares, además habrá rifas para todos los participantes del evento. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.